Buenas tardes, bienvenidos al Pabelloni. Aquí estamos en el homenaje póstumo a nuestro estimado Carlos Arandal y para tal efecto nos acompañan los cofundadores de este sitio como es José Abundis y Lino Lara. Y bueno, nos acompaña también Emilio Peña, que también fue gente muy cercana a Carlos en la desnudadora radio, el sitio original es la desnudadora TV y también nos acompaña Emilio, Andrés Pérez Ustaica, pues alguien también que fue un referente de los medios difusores de lucha libre en Monterrey y en la parte noreste del país. Y bueno, antes de entrar en el homenaje evocando a Carlos en su faceta de reportero vamos a entregar unos dibujos que preparó Amura que es un integrante del colectivo Lucha por la Cultura es un artista de cómics y bueno, el Grupo Teatro Teatro va a ser el encargado de entregar estos reconocimientos a primera vez. Claro que sí, es un gusto, al mismo tiempo una tristeza recordar a Carlitos Caranday voy a tomarme la libertad de darle un beso a este cariño que está en el cielo hace poco me entrevistó Guillermo Gómez y yo pues andaba pesadurado, tristón y dije que lo había conocido en la rebanda pero luego recordé que en el programa de las tortas allá con Armando Gallardo coincidimos en cierta ocasión Carlitos Emilio Peña, Rafiki y varias personalidades ya son varios años de haber tratado a Carlos Caranday muy activo, muy dinámico con su marca La Deslocadora que la estaba posicionando muy bien con sus programas siempre grabando lo recuerdo con su tripié y siempre sonriente, contento me impresionó mucho su fallecimiento me conmovieron las redes sociales todo lo que se dijo de él y pues todo lo queríamos mucho hoy le dedicamos esta charla y mientras haya Lucha Libre y este era el espíritu de Carlos Caranday gente hermosa también como Rafiki y Salinas ya están juntos en el cielo ya platicando de Lucha Libre bien, por Carlos Caranday su paso por este mundo dejó huella vamos a recordarlo por siempre con su clásico pantalón de mezclilla su playera negra con estampados roca-roleros porque también era un buen músico y bueno, pues descanse Páscaro Saranday yo quisiera también que platicara un poquito mi querido Milo sobre Carlos Saranday ¿qué nos puede decir de este personaje? ¿qué te puedo decir de Carlitos? de nuestro Carlitos una persona ya sabemos cómo era muy sincero muy honesto pero siempre con el buen para servir a la gente siempre tratando bien a la gente la Lucha Libre por su pasión gracias a Dios nos tocó estar ahí con él en su proyecto de la desnudadora que realmente él fue el que nos incitó a ayudarle a estar con él para hacer lo que viene siendo la desnudadora TV pero bueno Carlitos también aparte de de ser amante de la Lucha Libre también era un amante de la música rocantrolero así como lo dijiste Andrés y pues bueno recordarlo siempre feliz con su cerveza sí, sí definitivamente le gustaba mucho la cheve y yo pregunto a quién no le gusta la cervecita y bueno amigo ya recordando su paso por la desnudadora vamos con José Agúndiz está en la mapa muy buenas tardes antes que nada quiero agradecer aquí a Guillermo al pabellón independiente por este homenaje que se le otorga nuestro gran amigo Carlos todos conocemos a Carlos sabemos que era una persona muy introvertida apasionado por este deporte como Hermino y yo creo que todos los que estamos aquí en este en este homenaje este proyecto empezó realmente y lo diré transparente era una borrachera empezó así tomamos una decisión y fue la la idea general de lo que es la desnudadora todavía realmente fue de Carlos él dijo vamos a hacer esto vamos a levantar vamos a impulsar el talento regional porque todo el mundo ayuda al famoso verdad si yo me puedo traer al doctor Wagner me traigo el cibernético pero nadie apoya al talento local es muy raro la empresa que lo haga entonces nosotros nos enfocamos a eso y realmente ha trascendido mucho el talento local gracias al canal gracias al apoyo de todos ustedes y gracias a todo lo que realmente nuestro amigo Carlos realizó en vida y obviamente agradecidos por estos detalles no recuerdo el nombre de la persona que Amora Amora muchas gracias te lo agradecemos y bueno le cedo el micrófono a Emilio antes de que empiece a llorar como crees pues bueno yo conocí a Carlos hace un par de años si no es que unos 3-4 años muy introvertido yo lo conocí en su faceta del referi allá en los rumos de la quinta y ese un chavo que era bien de todo dar siempre como te lo platicaba ahorita fuera del cuadro un hombre que siempre lo veías enérgico sonriente bien dicharachero pero me platicó el proyecto yo muchos años insistí para ser parte también de hoy la Educadora TV este con esta fusión ahora con Educadora Radio muy buenas muy buenas tardes a todos y pues tenemos que disfruten la charla yo también quisiera señalar un proyecto que quedó trunco hace poco le comenté yo a Carlitos oye pues te veo muy dinámico con la cámara para ahí y para acá porque no grabamos luchas y yo les pongo la voz a la ración pero ya empezaron las funciones a disminuir bastante ya no se dieron las cosas este sin embargo hizo mucho hay un personaje que ahorita no recuerdo hay un luchador de tantos que dijo dejamos pendiente esta entrevista que iba a tener con Carlitos entonces ese luchador lo quiero buscar para entrevistarlo yo como un homenaje a Carlos Salanday eran un traga años porque si le quitamos la barbita que siempre traía y todo eso se veía muy chavito como a unos 20 años yo le agradezco hasta el cielo las veces que me tomó fotografías oye tómame una con garringo y tómame una con este por favor y me las mandaba por inbox ya las subía yo y todo y ahí tengo una colección de fotos tomadas por este hermoso muchacho que pues compartimos el gusto por la lucha libre yo quisiera a ustedes que lo conocieron un poco más si pudieran alimentarnos más sobre los gustos de Carlos Salanday quien era su luchador favorito su gran amigo de la lucha libre bueno este pues todo lo lo que Carlos quería era la lucha libre no es lo que comentamos también la música él era amante de la música él estuvo bueno él estudió música tocaba el piano el chaleo el violín la guitarra el bajo aparte componía tensiones de hecho es lo que estábamos comentando ahorita también él fue el que compuso el intro del canal de la del licenciadora TV él es el que hizo el 12 intro en casa transversalmente y todo y pues bueno le gustaba le gustaba como todo la fiesta de hecho yo lo conocí en una fiesta y lo primero que me dijeron de él a él le gusta la lucha libre y fue lo que me hizo el cívico platicando carlos en fin su luchador favorito pues no tenía un mes yo creo que tenía más luchadoras favoritas pero pero siempre siempre muy bien mis carlitos además no tengo muchas palabras la verdad la que nos pudieron orientar también esta muchacha Yadira la fiscal que también tenía mucha amistad con carlitos a últimos años si en los últimos años sí fueron parte importante de la empresa todo lucha libre yo quiero también hacer una reflexión sobre estos muchachos que me acompañan y carlitos que están en el cielo yo creo que ahorita es un acto heroico andar cubriendo lucha libre porque sigue la contingencia sigue el peligro latente el riesgo del coronavirus pero ahí estamos ahí estamos en la empresa acá en la rebanda de aquí que allá y este nada menos hoy hay una gran función en el centro social marco llena repleta de figuras estamos ávidos de lucha libre pero también tenemos que cuidarnos mucho y bueno carlitos perteneció le tocó marlon esa etapa de la contingencia yendo yendo trabajando es correcto sí un hombre que lo veíamos en varias arenas inclusive hasta el lucha también llegamos a verlo no sé por X causa salen de ahí este y emigran a a rebanda lo está diciendo y pues un hombre que como lo conocemos pues siempre andaba para ir para acá con cualquier luchador o luchadora en su momento este pero sí era más amiguero y de todo lo que grabó que se bastante no sé quién vaya a tener este archivado eso de ustedes muchachos pero yo creo que es una joya todo eso para irlo guardando poner el nombre de carlos en cada una de sus grabaciones en cada una de sus fotografías algo que sería un buen homenaje de mi querido Agulis bueno si tenemos hay mucho material que tenemos respaldado nosotros Hermilo y yo otro material que quedó pendiente en la computadora que tiene Carlos por lo cual vamos a tocar un tema que no quiero decir por el momento para poder rescatar ese material porque si es mucho material son muchas fotos o muchas pendientes que teníamos entrevistas bastantes y nada más para que la gente se entere de que el proyecto va a seguir Hermilo y yo tomamos la decisión de no bajarnos del barco y proseguir con este proyecto que era el sueño de Carlos obviamente ya con más ayuda y nos vamos a unificar y poder volver a transmitir todo lo que tenemos y todo como inició el proyecto le vamos a seguir ahí no va a haber freno que bueno que bonitas palabras yo no sé si Carlitos me admiraba o yo ahí la cuestión es que las fotografías que he estado viendo siempre está a un lado mío sí la verdad sí hasta parece Nico ahí de hecho esa foto me la pasó no sé si Milo sí yo Milo me la pasó este hace ya un par de años fue cuando presentaron la función de decir puede estar contra el amigo sí ahí estábamos todos así yo me lo tope en muchas arenas hay una anécdota simpática cuando trajo Miguel Cerón hace poco de eso muchas figuras a arrebanda este y me acuerdo que ahí estábamos Miguel Cerón Roberto Acosta Solitario Carlos Aranday y un servidor y ya ven cómo es Miguel Cerón y nos daba risa a mí a costa de que Carlitos se la tomaba como agua para bueno y la pasamos y estábamos una vez todos alegres porque esa vez en el Cerón trajo una buena dotación de figurones en esa ocasión que yo me tomé varias sueltas ahí me las tomó Carlitos son recuerdos muy muy bonitos si uno supiera que se va a ir la gente para prepararnos para haberle hecho una entrevista a fondo sobre sus gustos por la lucha libre a quienes admiraba a quien prensa etcétera pero bueno todo esto creo que va a ir saliendo flote poco a poco y con los testimonios de tantos amigos tantos amigas que deja Carlitos Aranday tenía otro nombre ¿no? Carlos Carlos David Aranday García Garza 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 así es y bueno no sé qué cuál era la fecha de su cumpleaños también quiero checar eso todos los datos que nos agarró ahí ahora así que desprevenidos de este repentino fallecimiento de este lindo muchacho pero van a seguir los homenajes ya escuchamos a dónde va a seguir la desnocadora Marlon ¿cómo llega este nombre a tu programa? ¿por qué te llamabas Lucha UPEG? Lucha Libre UPEG Fue una plática entre entre él y yo y Milo Milo que también estuvo hace ya un par de tiempo este pues yo le había propuesto ¿cómo ves? para cambiarme el nombre yo yo quería deslindar el nombre de la Universidad Pedro de Gante que es donde estamos transmitiendo ahorita este desligarlo del programa por lo mismo de que si un día me llegaba a salir de la institución o si me llegó a salir de la institución ya que el nombre sea parte de uno no que se vaya se vaya a quedar ahí entonces yo hablé con Carlos y digo ¿cómo ves? ¿ya? sí güey dale 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 no hay problema con Milo no hay problema con la UNIS nos vamos a unificar vamos a tenemos grandes cosas grandes proyectos le digo ahora vamos a hacer más ya que ya abran las arenas ya puedo unir en Juárez otro en Guadalupe otro en Monterrey otro en Escobedo otro en Zacta o no sé en el Jagua lo que sí y pues vamos a hacer se trataba de de que fuera un proyecto más más sólido y pues ahorita ya se está logrando este con los cambios que hemos estado haciendo en los últimos años sí yo me acuerdo que llegaba yo a Sofa de Letras y en la pizarra ahí decía lunes y sábados la desnocadora la pizarra y qué bonito nombre le pusieron ya al programa qué bueno que continúa esto mi querido amigo sí sí la idea como lo mencionó Abundis es continuar con el legado digo así lo hubiera querido Carlos y pues es lo que lo que hemos estado platicando y lo que lo que vamos a empezar a hacer digo la verdad sí queremos empezarnos a calmar tantito la idea pues es ir la próxima semana a LLUE ya que va a haber una función de lucha libre que es una lucha que por así decirlo la estaba calentando Carlos que era el máscara contra máscara de Mr. Vega contra Mr. Rebelde de hecho tuvieron una entrevista ahí en Facebook ahí el cara a cara con Carlos y estoy seguro que él hubiera querido que fuéramos a grabar ese evento digo primero hablar con la gente de LLUE creo que es ingeniero para que nos den oportunidad de ir a grabar digo sabemos que no va a haber ningún problema pero como quiera hay que hay que mencionarlo y después de eso yo creo calmarnos a lo mejor unas 2-3 semanas organizar todo lo que está pendiente ver las fotografías los videos de hecho la semana pasada bueno semana y media nos tocó narrar las luchas las últimas luchas que narramos con Carlitos fue la del evento de LLUE también esa del difunto primero contra el Greco Vice esa fue la de las últimas luchas que narramos juntos y las estamos buscando creo que si las tenemos ya yo creo que las vamos a empezar a subir en transcurso de la próxima semana pero si queremos ir a LLUE a grabar ese evento de máscara contra máscara y ya de ahí esperarnos tantito organizarnos bien y ahora si empezar con todo sabemos que a Carlos le hubiera gustado eso que siguiéramos con este nombre de la dedicadora y así va a ser esto me presenten esa batalla donde se pelearon los míster míster vega y míster reverde llegan al choque de máscaras yo quisiera proponer sugerir que esa batalla se le dedique a Carlos Arandaio el que pierda que le dedique la derrota y el que gane que le dedique la victoria es el que lo merece él movió esta lucha le dio mucho vuelo a este agarre que estamos esperando voy a estar presente porque si me interesa cubrir esa batalla y darle lo que se merece ya a Carlos dedicando toda la jornada y en especial esa batalla de máscara contra máscara de antemano de agradecimiento al ingeniero Evelio Bautista que es el líder ahí de LLUE también quiero ya para cerrar este homenaje agradecerle a Guillermo Gómez que es el que promovió este lindo homenaje póstumo para Carlitos Aranday un abrazo muy fuerte con todo cariño y respeto a todos los familiares de Carlos Aranday agradecimiento también a Max de aquí de Pabellón Indepe estamos ubicados aquí en la calle Libertad e Hilario Martínez con este tipo de eventos a veces estamos festejando bailando gritando el rock and roll otras ocasiones presentando algún libro disfrutando alguna obra del teatro hoy esto es muy diferente con mucho respeto un lindo homenaje hasta el cielo para Carlos Aranday no sé si compañeros quieran agregar algo mi querido sí claro digo más que todo agradecer a toda la gente que estuvo presente con Carlos Aranday sabemos que por los tiempos mucha gente no pudo estar presente en su funeral fue algo muy rápido mucha gente nos preguntaba por qué había sido así digo es respetable la decisión de la familia y más que todo también agradecer a todos los que nos mandaron mensajes llamadas a los promotores luchadores por parte de la familia y por parte de la desmontadora les queremos agradecer la verdad no se imaginan cuántos mensajes cuántas llamadas recibimos en el momento en que se anunció algo que no quisiéramos pero se anunció y al momento de empezar a llegar los mensajes más que todo agradecer a todos porque sí se vio el cariño el cariño que le tienen a nuestro Carlitos muchas gracias a todos gracias a los promotores a los luchadores y a la afición y a los medios de comunicación que también estuvieron ahí presentes muchas gracias a todos ya traigo mis proyectos personales pero haciendo un lado todo eso yo me pongo las ordenes a estos muchachos lo que se les ofrezca con la poquita o mucha experiencia que yo pueda aportar para que la deslocadura siga creciendo y hablando ya en términos coloquiales en el idioma de carritos carritos ando crudo ayer estuve en oficio con el nuevo vigil que ahí casi no toman este no te la gusta y ahorita me echo una cheve para liberarme y te la voy a dedicar mi querido carritos ¿cómo dice? bueno quiero agradecer pues realmente a toda la gente que se tomó el tiempo de mandarnos una infinidad de mensajes y como comentario chusco yo creo que el 40% de toda la gente que nos envió mensajes pensaron que era broma ¿verdad? porque ¿saben cómo cómo éramos entre nosotros? entonces muchos decían ah estás jugando yo no no la verdad o sea es verdad y va a ser la fecha es que este día se genera van a ser aproximadamente como unas 4 o 5 horas y ya se va a mandar el cuerpo de Carlos a cremato entonces quiero agradecer realmente a Guillermo por este espacio la verdad yo nunca había venido es más no voy a mentir no sé de que existían estos espacios pero se agradece bastante todo lo que hicieron el día de hoy quiero agradecer a gracias también por por venir el día de hoy a este canijo gracias este y vamos a vamos a seguir el proyecto como como lo retomamos con Hermilo también con la Deslocadora Radio y pues algo que quieras agregar ay es que te puedo decir que lo que no hayamos dicho Carlos este pues ya te va a extrañar que hay como hasta el cielo ya ya sé que te están te están esperando te están cuidando ahí arriba ya me estás cuidando mi chamuco ahí arriba también este te lo encargo y pues ojalá y nos lo vamos a ver pronto ¿no? y pues la unificación de Deslocadora Radio y Deslocadora TV este va a seguir el proyecto sólido ojalá ojalá que la gente nos siga apoyando este porque hay cosas buenas cosas importantes y pues más adelante unificaciones bueno pues es todo amigos este ha sido una satisfacción al mismo tiempo tristeza recordar a Calix pero él era muy alegre así debemos de recordarlo sigan adelante con el proyecto de la Deslocadora y muchas gracias 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 aplausos 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 amigos Tocaditos ¡Gracias!